LEVIATAN Es un 4 para 3, la Spike sin plantar, 20 segundos a Maga con el plante, Luo King lanzaba el Satchel Macino que acaba finalmente con el portador de la Spike, 4 para 2, la recoge Bianca que quiere plantar pero le vienen desde corta, desde Baños, es King y Kong quien sacan dos kills, de hecho están rotando ya hacia ese side, la cámara colocada de Kai para obtener la información del AMS donde no hay absolutamente nadie de LEVIATAN jugando, están ambos en baños, el MOLI para ganar tiempo de la IAR en el plante que lo quería realizar Feng Geff, las entradas de 3 eSports que están siendo desde una misma posición y lo está aprovechando a la perfección LEVIATAN, doble para Spasinho, 5 para 2, Spike al suelo, 3 más para Kong, se queda solo, cae 5 segundos de tiempo, por restante la ronda que es para LEVIATAN, La Spike está completamente solo, no hay intercambio, no se puede recuperar, la Spike lo sabe ASPAS, ha sido caleado en el mapa y de manera global pero aún así ASPAS termina siguiendo el espacio así que tiene ningún problema Luo King, pequeño traspide como si nada hubiese pasado, ups y nos vamos al sitio donde me parece. 4 para 5, ventaja numérica para LEVIATAN, se desvanece la pompa venenosa, las balas de pintura de Feng Geff dentro del pozo de la víbora, tierra telonés, doble para Mocino, rotación por el teleport, llega Carnalito, la baliza estimulante que aparece también en el suelo por parte de Luo King, es el portador de la Spike, está Tex aguantando en solitario en el teleport, 12 segundos de tiempo restante, la ronda que va a ser para LEVIATAN, cuarta ronda para LEVIATAN y otra ronda más de 3 eSports, su porífera. Pusheaba, cuidado la agresión, la primera para ASPAS, Luo King encerrado, le tiran las balas de pintura, está muerto, le quiere pushear, Luo King se lleva uno por delante pero es una doble para LEVIATAN, 4 para 2. 4 en contra de 2, una ventaja suprema de hecho para LEVIATAN pero parcialmente en este sitio de A por un momento, por un breve respiro, es un 2 en contra de 2 porque la rotación del resto de Massino y también de Kom llegaba un poco tarde pero ya se está acabando el tiempo, se está acabando el margen para los de 3, Bianca se va a reposicionar por la zona de baños y va a dejar completamente solo a Kai, Kai tiene que hacer mucho tiempo, al menos conseguir una o dos bajitas para intentar sacar esta ronda, tiempo suficiente aún así Massino se van a cargar de solamente cubrir las espaldas porque hay dos cables, o sea Kai lo tiene todo controlado. Exacto, la ronda pinda muy bien para LEVIATAN ahora mismo, se abría Kai, cae a manos de Tex, se queda solo Bianca que muere a manos de ASPAS, triple para el duelista brasileño, quinta ronda para LEVIATAN. Es muy molesto, es muy complicado entrar para LEVIATAN y... ¡Oh! ¡El grande! ¿Cómo llegó ese grande? Y otra para Heibay, se complica la ronda full by para LEVIATAN que quiere comer con tres jugadores en LAMS. La spike que aún no ha sido plantada, 20 segundos por delante, vaya balón de Kom ahora para Kargong Kai, quiere plantar la spike y lo hace carnalito. 4 para 3, ventaja numérica pero no armamentística de 3-6 porque juega el retake midsup. Jugable, jugable, King, intentado completamente hacer esa apertura pero la presión está por el lado de Trace y sobre todo, intentar hacer el visual espalda, consigue la base a Tex en conjunto de King, pero termina cañón también, la clase muy buena, el DC conecta y Kom finalmente da el 2 en contra de 2, pero está pujando un super agresivo al final, publiciado, Bianca no puede hacer absolutamente nada más y casi, casi el transfer. La reforestación que llega, se abre Kai la bala de ASPAS de nuevo para el open kill, 5 para 4, Mitso. Lo vamos a intentar, parece que queríamos cometear con LAMS, uno por uno, por ahora, oh, Peng F, termina cayendo en manos de ASPAS, dejando la situación 3 en contra de 2, ASPAS, se vuelve a reposicionar con el último Satchel que tenía, tiene carnalito para intentar hacer plantada la spike, sigue el sensor ahí haciendo su trabajo, pero finalmente ha sido destruido el malito, oh, quedaba medio de la nada el planta y no iba al lugar requerido y solicitado, pero aún así es un 3 en contra de 1, lo que sí, ASPAS está 3 puntos de vida, más si no puede llegar a darle chance de curación al resto de sus compañeros, pero si lo hace en esa posición, Bianca puede llegar a ser de las suyas, por ahora no, puede ser peligroso, están muy tocados, sobre todo Massino, pre-kill, uy, Massino se acaba de salvar por nada, pero tienen la información. Llega Bianca desde corta, se le quiere abrir aspas desde el propio site, desciende Bianca, quiere revisar ángulos, es 1 para 3, muy difícil para el iniciador de 3 esports, ha visto a Massino, le está holdeando Tex y es este, quien cierra la ronda. Pero para tepear, está muy complicado. Luokin pushando, tienes toda la info ya también. Una vez más, Luokin y además el timing con, oh, Luokin gana el choque, lo deja muy tocado, sí, pero Leviathan ahora está prácticamente obligado a comitear o a cancelar y a limpiar esas espaldas, tienen tiempo suficiente, mentira, no tiene tanto tiempo realmente, 36 segundos, atacar vital para limpiar esa zona de lamps. Una vez más, el re-hit se viene en camino del sensor sónico, que por ahora solamente consigue acceder un poco más a Tex. El tratado de la spike no se va a demorar y no hay cancelamiento por parte de 3 esports. Aspas con una kill, pone el 4 para 4, pero Fengefe en baño se acaba con el rey. 4 para 3, Massino aparece, otra más para Tex, ventaja para Leviathan, que quiere los dobles dígitos contra la semicompra de 3 esports. Luokin que va a llegar desde corta a la espalda, 45 puntos de vida. Bianca que quiere aguantar con vida, ganar mucho tiempo. Es un 2 para 2 ahora, a 11 de vida que aguanta Luokin, se abre, está solo, 1 para 1, se ha quedado quieto y Tex le gana el duelo. Terratelones, aniquilación, a ver Aspas que consigue nada. Es Fengefe quien consigue la primera, está dentro del site, Aspas, que quiere ser el héroe. Aparece Kai, Aspas que llega con la kill sobre Bianca, muere a manos de Kai, otra para Com. Es un 3 para 2, la Spike en manos del rey, rotación de los dos controladores y mira a Luokin, que inteligente. Ha pusheado, los está escuchando, quiere defenderse colocando, que listo es Luokin, que bien lo está jugando. Pushea al rey, que cae y la Spike queda dropeada. 1 para 3, solo Com. Com la tiene bastante complicada, pero tiene tiempo para jugarla, lo que sí, no está la Spike. Está la Spike, pero la recupera, Luokin no se da ni cuenta. Luokin, a Luokin, te quitaron el Spike y ya lo sabe, sí, ya lo entiende. Ahora es momento de volverse, sobre todo Heibe, activa el protocolo número B, que es volverse al sitio de B. Parece que vamos a comitear con ese sitio de A, pero al final Luokin iba correteando, iba galopando a esa zona de baño. Se encuentra la última baja, cierra el primer Magpa. Lida, segunda ronda en la que va al Saitea, doble para Leviathan, 5 para 3, Mitsu. Fenge se chocó, o sea, le tiene el cuchón en la frente. ¿Qué pasó? Fue una en contra de 4 y al final Com. ¿Puesto? Telita, eh, los segundos clasificados. La entrada de Fenge, que consigue la primera, acaba con Texel Shokdar, está aislado. Fenge que come Flash y muere a manos de Com, que se abre otra más simple. ¡4K de Com, se queda solo Heibe, le quieren dar el ace a Com, que se abre! Se lleva el balonazo de Heibe y remata finalmente el Mago de Sao Paulo a volar. ¿Qué dice Heibe? Dos jugadores aturdidos en CT. Fenge que usa el segundo, Satchel, para generar el espacio. Entraría a este site para poder plantar a Spike. Y Com con el Shokdar, acaba con Bianca, 5 para 4. Ventaja numérica del Leviathan al retake, Mitsu. Parece como si fuese un Leviathan completamente diferente, porque ahora sí, incluso los Shokis se están conectando y haciendo daño contra el que intentaba hacer el plantado al Spike. Por ahora, completamente concretado, pero la ventaja numérica la tiene Leviathan. Sobrecaractiva, la falla símica no conecta para Noya, por ahora tampoco. Trace Esports quiere puxar la zona de escalera, pero por ahora ha sido completamente denegada. Las opciones, ¿sabes? La sobrecarga es muy buena. Lo King está 31 puntos de vida. Fenge consigue la eliminación en contra de Aspas. La doble apertura es excelente. Y Kai se come las balas. Son tres en contra de uno. Ahora cae. Lo tira un jugador revelado. Se comía el cable también. Una baja. La segunda viene en camino. Pero está empezando la Spike. Y lo va a hacer King. En el 7 de ahora. A ver qué pasa aquí, porque Aspas a ver toda la nada. Pero Tex también estaba en las espaldas para reforzar un poco ese doble pick. Luke intentando hacer algo, pero la sobrecarga cae. Perfecto. Va a hacer el otro pick, pero Tex también es excelente. Y Tex y Aspas. Tres eliminaciones, una tras otra, tras otra. Intenta hacer algo, Gede, pero ya es demasiado tarde. Al retake lo quiere jugar Leviathan 5 para 5. Uy, parece que este lugar rodante viene mucho mejor timing, pero Fenge lo intentaba aún así. Termina poniéndole un headshot excelente. Aspas buscando otra vez más por el dash. Izquierda, derecha, ¿para dónde está? Te corre la mira. Es imposible lidiar con este tipo. Parece que te pituye tres en contra de tres. Furia del cazador para la zona de principal. Están obligados a abrirse en King. Al final lo fin y quita. Ha pegado una vomitada al inicio. Viene ahí Tex, viene ahí Tex, callando bocas. Y Aspas. Me gusta. A ver, ¿qué pasa? El periódico. Aspas. Que por la tercera parece que sí. Y al final limpia todo el sitio de A. ¿Qué pasó con los de A? Se cayó. De arriba del 100%. Ya está, novena ronda para Leviathan, porque van a ir a guardar. Ya está. Key Locking, novena ronda. El ejercicio. Yo estoy tieso, por ejemplo. Aspas. A ver qué le pasa a este muchacho, porque utiliza la sobrecarga. Muy complicado para él por ahora hacer esta apertura, porque bien defendido con esa paranoia de parte de Locking, obligado a utilizarla de todas formas en la flash. También es muy buena, aplicando presión en contra, pero la furia del cazador viene también por parte de Com. Y siguen haciendo destrozos, siguen haciendo de la suya la defensa. Alborotada, desmoronada, pieza por pieza, pedazos realmente. Uno en contra de cinco, cae el último en caer y efectivamente. Aspas le va a correr en la cara. Un segundo sexto, le puede llegar a la metisera a Leviathan. Aspas que quería escapar de Market, le han limpiado, pero te ha... La amenaza de Tex en la zona central. Consigue los kills Tex, cuatro para tres. Kaique resiste, consigue la kill sobre Com, se abre en la zona central. Una para Kaique, cada equipo es un dos para uno. 52 de vida para Kaique, se abre. Es Tex quien la elimina, mano a mano, entre Tex y Heibay. Coloca la cámara, toca la spike, Heibay la quiere dejar a la mitad, se lleva una bala. De reconocimiento Bianca. Cinco para cinco, Aspas pusheado, localizaba Heibay, le pegaba un par de balas, pero sigue todo el mundo con vida. Humo de King, cierrate el Onés, ha fallado. Aspas ha pusheado, consigue una kill, es un cuatro para cuatro. Falla las balas, Benguet que muere a manos de King. Está Bianca, le debilitado. Com que acaba con él, cuatro para dos, hurto neuronal. Por parte del centenel de Leviathan, la información obtenida ya. Al retake en dos para cuatro, que lo quiere jugar el conjunto de Tres Esports. Luokin con una, es un dos para tres, doble apertura. King y Kopp que rematan. Y se acabó. Victoria de Leviathan en el mapa de Sunset. Se imponen en su mapa de elección. Se prepara Leviathan para un Execute. Desde Main hasta Saitea. La baliza rota. Llega con la doble borrasca Aspas, que obviamente no tenía el last disponible. Y quiere dominar esa parte inferior. La primera para Luokin. Doble para Luokin. Tercera para Heibei. Aspas que resiste, busca la doble y la firma. Doble para el mago de Sao Paulo. El Aspaque todavía no lo ha plantado. 12 segundos por delante. Lo va a hacer finalmente. Al retake, dos para dos. Muy complicado, pero King está bien posicionado. Va a tener la primera prácticamente gratuita. La segunda cae para Aspas. El Moli por parte de Heibei. En la entrada de Main. Aspas que se prepara para entrar desde corta. Paranoia de King. Directamente hacia la zona de Gen. Mazino con la primera. 5 para 4. Ventaja para Levetan. Aspas que sigue avanzando por los humos. Se puede encontrar con hasta tres jugadores de 3Sports. La primera para Aspas. La segunda de King. Sigue aguantando con la Odín. Bianca le pega balonazo en la cabeza. Aspas. Plante realizado. Y a guardar Operator, que iba a ser la segunda de la Levaneta. Sigue cayendo el Operator, de hecho, hace como mil rondas atrás. Es que desde la tercera ronda. No se la han sacado para nada. Y si queremos hacer la apertura, no nos conviene. Para nada. Sí, 5 en contra de 4. Y encima Tex. ¿En qué momento quedó a 9 de vida? Creo que lo chuteó Bianca en el side de B. Sí, puede ser. Puede ser. Es muy complicado empezar la ronda así. Aspas. Aspas. Aspas al suelo. 5 para 3. Le spike al suelo. Fengef que tiene el cruce. Hacia su compañero. Updraft. Intentaba el right click, pero aparece Fengef. Es que le sale todo. Falla el right click, pero está su compañero con el cruce y pega la bala. Y otra más de Kai triple. Se queda solo King. 1 para 5. Se viene la décima. Los dobles dígitos de 3 esports. King que saca dos kills, pero no puede hacer más. Poneer en contra de Aspas. Ok, vamos a intentar hacer lo contrario. Ya. Ya estamos al borde. Estamos al límite. Lebertán lamentablemente no va a remontar este mapa. Uh, no va a remontar este mapa. Sí, Lord. Ya no sé. Fengef está muy tocado. 10 puntos de vida. Vamos a intentar hacer una entrada por el sitio de B que lo tienen completamente liberado. Pullar este smoke no es muy buena idea. Com, así que no lo va a pullar. Este smoke va a abrir un poco más las cosas. Por ahora ya han plantado la spike. Mira dónde está Fengef. Sí, Fengef está... ¿Ha lanzado algún line-up o algo? Es que si no, no lo entiendo. Está, no. No, no. Está ahí, esperando que venga. Está esperando, ¿no? Está esperando The Chilling. Bueno, pues... 3 para 3 realmente en el side ahora mismo. Sí. Tiene que darse prisa en este retake Leviathan para no dar tiempo a Fengef a llegar. Sigue el 3 para 4. Renueva el humo Luokin. Se mete en el interior. La posic es clave. Llega a la apertura. Fengef con una doble para Leviathan. Es un 2 para 2. Macino que ha caído. Sigue aguantando en el side. Heibei que muere. Y Kopp que aparece con la triple. Con el tiempo justo, justísimo. Los más justos van al cielo. Plantó las... No, no plantó las paredes. No, no plantó. Creo que no. Estaba defendiendo. Tampoco la he usado. Estoy segura de eso. Pero Odin, hermano de Kopp, lamentablemente no va a poder ser estrenada aquí. Pero hay una micro interesante. A ver qué pasa. Grandez y Macino con Lares. La primera. Lanza la barrera y intenta cruzar ahora. Compañero. 5 para 4. Sigue sprayeando. Otra para Macino. El poder de Lares. 5 para 3. Otra. Sí, sí, sí. Bianca que escapa de Milagrito. En el medio, Luukín es poteado. Pero la ronda que a partir de aquí debería ser transitoria para Leviathan. Ahora sí, por favor. 3 en contra de 5. Muy complicado para Luukín, pero termina cruzando sin comerse ni un punto de daño. Aspas preparado también con esa Guardian. Va a ser un trabajo fácil, en teoría. Bianca, sobre todo porque está a 18 puntos de vida. Pero el mando oscuro le va a permitir una vez más cruzar por ese primer sector. King, sumamente clave, pero no se la va a jugar. Ni siquiera confía realmente. El tiempo justo para ellos. Com consigue con la Odin. ¿Qué rayos está haciendo este tipo con la Odin? Dice Henry, consigue la doble también. ¿Cómo no? ¿Qué rayos está haciendo con la Odin? En la segunda ronda solamente lo sabe Kong. Pero al final le sale bien y es una ronda impecable para Leviathan. Flawless. 10-4. Mira. Sigue sin ver a nadie, ahora sí. Ha visto a 3 y dice, están aquí a Mix. Venir. Lanza la barrera. Macino inmediatamente bloqueando el acceso al side de A. Fengef que quiere avanzar por la zona central. Y en mercado que se quiere posicionar Tex. Para aguantar desde ese off angle. No es mala. En mercado. Aspas que está zoneando V-main. Un Aspas que tiene todavía Lash para poder usar. Va a ver a Kai. Está aquí el es importante. Vaya balón de Kai. 5 para 4. Se abre muy corto. Se abre. Es una locura cómo se abre este tipo. Al final Aspas no se lo estaba esperando. Pensé que estaba esperando el mercado. Pero al final se termina retirando de esta situación. Macino utiliza la definitiva. Encuentra a 1. Pero finalmente liberado por parte del resto de la escuadra de 3. Chuteando nada más. Encuentra en un segundo. Pero también termina cayendo King. Ojo con esto. Dos eliminaciones. Uno en contra dos. Tiene que escucharla. Pero la contención de Fengef es muy buena. Simplemente King tiene que jugarla con el tiempo. Y además tiene mucho gap para jugarla con esos sectores y esos ángulos. Puede ser el uno en contra dos. Ahora el King lo vuelve a hacer. ¿Y cuántas veces lo ha hecho? Le vuelve a dar un respiro a la leviateta. Y pone el quinto punto para ellos. Apareció King. Vaya rondón con clutch. Uno para dos. Complicado dos a cinco. Doce a cinco. Hay que tener un mental de locura para remontar esto. Muy complicado ahora además. Termina cayendo sin poder hacer absolutamente nada. Sin ninguna respuesta. Sin poder decir ni pío. Son dos stingers además que tiene Aspas y Tex. Cuidado con Aspas. Si no le limpian con un molly o un nano enjambre. Lo van a limpiar. Aspas puede hacer mucho daño. 100% lo van a limpiar. Deberían. Friseando la ronda. El conjunto chino no le limpian. No le limpian. Se abre Aspas. Saca una. Muere. No ha caído bien. Tex es una doble para Fenger. Salta Tex con la stinger. Consigue una kill. Cinco balas. Se queda sin munición. Lo intenta con la Kha'Zix. Muere. Se queda solo el rey. Lo tiene muy difícil. Se abre con la bulldog. Es la primera. Es uno para dos. Recoge una banda al del suelo. Y quiere volver a ser el protagonista King. Le ve los piedecitos a través del one way. Aguanta con vida. Ocho balas en la recámara. Alaspaix sin plantar todavía. Dispara a través de la pared. Pega una bala. No consigue ninguna kill. El plante realizado. Es un uno para dos. Muy difícil para King. Alrite que lo va a intentar el rey. El IGL del Ebiatán. Lanza el humo para Magarty en el doble TP. Aguantando Luokin en la zona del backside desde Lofangel. Una posición muy peligrosa. Se abre poco a poco cauteloso. King localiza al primero. No lo consigue eliminar. Sigue el uno para dos. Bianca cierra el mapa y el partido. Victoria para Trace Esports. La Cenicienta del Grupo C consigue vencer a uno de los grandes favoritos. Al sin número uno de Américas para pasar como top uno del Grupo C.